Ciudad violenta Padres creando asesinos en hogares desintegrados Donde existen los maltratos y les compran pistolas de juguetes Para jugar a ladrón y policía Filosofía común de vida En una ciudad llena de frustraciones y noticieros dan la nota del día De miles de muertos de formas que no te lo puedes creer Algo ya normal en la vida cotidiana Cultura destrozada por la influencia de cadenas internacionales Calles de muerte, sangre, hasta en el papel del diario Niños que matan por placer en barrios abandonados por el gobierno Que detiene preso de sus engaños Muertes ya no se respetan los derechos humanos Se ha perdido los valores Diputados matando al obrero Por su simple ego Violaciones, masacres, accidentes En carreteras que dejan muchas personas muertas No sé por qué las televisoras transmiten esto Y no dan respeto Solo por obtener la noticia Hipocresía en esta ciudad Que está en lo más profundo del abismo Por políticos que controlan hasta la iglesia Que maquillan el telediario para que todo parezca en orden Ante la ONU y la OEA Más tallares, saltemos lo bueno de esta ciudad Solo de muertes y accidentes Llenos de sangre no se forja una comunidad Luchemos por que pare la violencia Y que vuelvan esos tiempos hermosos Donde podías caminar de noche Sin preocupación alguna Dios siempre está a tu lado Es quien te cuida y te protege En esta ciudad violenta Solo sigue sus consejos El sabio ve mal y se aparta Y se aparta Y se aparta Y se aparta Ciudad violenta cada día Aparece en más personas muertas Envueltos en sábanas Sacos, bolsas plásticas Como producto manufacturado Salido de una fábrica Familiares indignados en llanto y sin consuelo Brotan lágrimas de dolor Con el que está en el suelo Medios de comunicación Que llegan como aves de rapiña Hipócritamente preguntan ¿Y cómo se siente? Les importa una puta Solo quieren aumentar el ranking de televidentes El presidente declara Que en la policía hay más efectividad Y en la corte al culpable Le otorgan la carta de libertad Y ahora hay cámaras Que detectan bien el rostro Pero no importa El culpable tiene que ser otro Creando daños colaterales Como la tragedia de los reos en Copayagua La granja Y los otros cientos de delitos Para cubrir sus artimañas He visto que es más seguro Un barrio donde manda una pandilla Que uno con una estación Con 50 policías Que irónico, ¿no? Pero parece que es mejor cumplir justicia Por tu propia mano Porque esperar por el gobierno Es esperanza en vano Yo no apoyo la violencia Yo soy de los que quieres Emberar la paz en tu conciencia Que tu convivencia en tu residencia Sea más segura, sin duda Calma pura, felicidad futura Sin ataduras Y a mí acudas Cada vez que necesites ayuda Si, estas letras se quedan cortas Para la realidad de hoy en día Y es que es muy difícil reflejarlo todo En una melodía Y señor gobernador Sigo esperando justicia Por el caso del diputado Que mató al taxista Pero con intención De que nuestro mensaje Se diera a entender Observamos un poco Y lo transmitimos al papel Que ahora se transforma En este MP3 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 En este MP3